En la nota que sigue vamos a ver cómo fue el festejo organizado por la Municipalidad de San Isidro con motivo del Día del Niño. Bueno, la obra del teatro está en la calle Corrientes, la Siete Maravillas, nosotros lo disfrutamos con los chicos, poder hacer que chicos de todas las localidades, de todos los barrios tengan su día y acá en un lugar que, bueno, son galerías de cines, antiguas galerías de cines y todos lo disfrutan en el sentido de que están protegidos, el audio es bueno, la obra es buena y todos volvemos a San Niño, disfrutamos papás, con los abuelos, con los vecinos, con todos. Sí, absolutamente y con el plus de que prácticamente todos los actores, el director, los solistas y el productor son de San Isidro, que es un lugar muy característico, digamos, con muchísima gente que practica la comedia musical. Agosto es un mes difícil, estamos siempre entre el aire libre y el lugar cerrado por cuestiones de clima, pero bueno, creo que este lugar cumple muy bien esa función. Bueno, cabe destacar en este caso el gran trabajo que han hecho todos los promotores, toda la gente que trabaja en deportes, convocando a las diferentes comunidades de San Isidro con el propósito de que participen de esta fiesta. Y tantísimos años que lo venimos repitiendo con éxito, sabiendo de chicos que no tienen la oportunidad de ir a espectáculos como otros, así que esta es una función social que se cumple desde el municipio, distancia del doctor Poce. Por eso, además los vocacionales, la mayoría son de la zona, el productor, el director, ya se dijo, y el sentido social que tuvo esto es acercar a una obra que hay que ir hasta la capital. Para una obra hay que pagar, hay que tener el costo, así que el sentido social fue con educación, con cultura, con un sentido de crecer como social, festejar el Día del Niño en este Domingo. Tiene que ser todos los días, lo que no hay que perder es el emblema del sentido del niño, por eso cualquier domingo tiene que ser la oportunidad para festejar siempre el Día del Niño. Tiene que ser la función. Si quieres salir de la rutina cotidiana Los Druidas es la mejor opción Dirigido por el campeón argentino de físico-culturismo Sergio Hernando Los Druidas cuentan con todas las actividades necesarias Para lograr el equilibrio justo Entre la estética y la salud Cambia tu estilo de vida Te esperamos en Martín y Omar 176 San Isidro Con una reconocida trayectoria en la zona norte Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera En nuestro local ubicado en Avenida Centenario 743 San Isidro Podrá deslumbrarse con todo tipo de piezas y objetos También hacemos cortes y muebles a medida Y ofrecemos cursos y talleres Veraza, todo en madera y con la mejor calidad La mejor música y ambientación Y la más exquisita gastronomía Para que tu fiesta sea única e inolvidable La encontrarás solo en Carmela Eventos Contamos con el lugar adecuado Y un exigente servicio integral Para que organizes tu cumpleaños de 15 Tu casamiento Como así también aniversarios Convenciones empresariales Y los más diversos eventos Asegurate que tu fiesta sea un éxito Carmela Eventos te lo garantiza Visitanos en Dardo Rocha 1750 Martínez En el apasionante mundo de las neurociencias Podemos descubrir la sintonía inmejorable De nuestra esencia interior con el entorno Sensaciones y experiencias concretas Se agitan plasmándose en polos de atracción Que genera el arte en nuestro cerebro La práctica de neuroarte Otorga nuevos registros de aprendizaje De estilo propio Hacia nuevos horizontes Apoyadas en nuestra herencia biológica Para el hombre del presente y futuro Las neurociencias con aplicación al arte Nos permiten rememorar Nuestro impulso original Y abrirnos sin miedos Hacia la experimentación de nuevos E inesperados acontecimientos Esta actividad es orientada Por la artista plástica Nélida D'Amato Contactos Mariano Mallorca Al 1569697367 En Halza Health Center Encontrarás tu espacio Para disfrutar la cultura del bienestar Equipado con aparatos de avanzada Y con profesionales en las más variadas disciplinas Halza Health Center Pone especial atención en los aspectos médico Nutricional Deportivo y estético Diseñando un plan personalizado Para cada cliente Halza Health Center Un lugar que privilegia la calidad de vida San Isidro Interiores Una esquina tradicional Frente a la estación Y a la municipalidad Contamos con amoblamientos de cocina Interiores de placar Vestidores Mesas Sillas Y banquetas Los esperamos en nuestro local De la calle Marín 106 Esquina Alem San Isidro